que vengo bien cansada, es que estaba en un curso de maquillaje y me gradué, hice un delineado espectacular, que la profe me dijo que salte de aquí que ya tú no vengas más para acá ay voy a llamar a la Kimberly, tiene gripita nena, me dice que culo de maquillaje espectacular, una ceja más grande que la otra y gané porque estaba mujer en la venda de la ceja, imagínate, tenía 20 seguidores, ahora tengo 21 estoy viral, ya me salió una publicidad, una moña, a esa Francesca, voy a maquillar, que se graduó y yo no sé en qué momento ella estudió, si ya ni estudiaba, sabes que ahora todo lo dan por ventanilla tengo un matrimonio, nena, y tengo también un velorio, porque también la gente que va para el cielo también tienen que maquillarlo, las personas que se desean poner así como estoy yo en este momento escríbanme acá abajito, ¿cuánto te debo? es que yo guardo la plata para más seguridad en la rayera cóbreme aquí, me huele un poquito guardado ay Dios mío, yo a hacer gimnasio no voy mal la pierna me tiembla, no me puedo ni parar buenas nena, ¿por qué me miras así? nena, ¿tienes chito? sí y regálame un chito nena, ¿puedo coger la sillita esta? las personas como tú, que apoyan a la causa vengo bien, ¿qué cuesta el chito, amiga? que vengo bien cansada es que estaba en un curso de maquillaje y me gradué que vaina chévere ¿qué interés? yo te pago, no te preocupes que yo no me voy a ir oíste, mamá, espérate ahí ay Dios mío, yo hice un delineado espectacular que la profe me dijo, que salte de aquí, que ya tú no vengas más para acá yo te gradué acá ay, voy a llamar a la Kimberly esto tenemos que celebrarlo, no es mi migrado aquí está, tiene gripita ¿aló? ¿con quién más, nena? con la gaviota no es Kimberly, ¿cómo estás? nena, te tengo un bombazo me gradué de maquilladora profesional tú sabes que yo estaba tirando buen canalete con esa vaina de maquillaje nena, me dice que culo de maquillaje espectacular una ceja más grande que la otra y gané porque estaba mujer en la vaina de la ceja Dios mío, yo me veo en el espejo, nena yo digo, no jodas, yo por qué no me gané mis universos nena, cuando te vayas a hacer las uñas acrílicas y las pestañas, ya tú sabes que cuentas conmigo nena, yo voy a poner mi negocio imagínate ay, ahora que me acordé, nena me están buscando las marcas nena, me están buscando las marcas patrocinadoras y que para que yo sea su imagen para que yo sea la portada, nena porque mi maquillaje es una vaina de loco imagínate, tenía 20 seguidores, ahora tengo 21 me está ahí, estoy viral ya me salió una publicidad, una moña tengo la agenda apretada si tú quieres que yo te maquille, busca tu turno tengo un grado voy a maquillar a esa Francesca voy a maquillar que se graduó y yo no sé en qué momento ella estudió si ella ni estudiaba sabes que ahora todo lo dan por ventanilla tengo un matrimonio, nena que se casa la otra, la jesula con el viejo Juan se casa, nena, por fin Dios mío, Dios lo bendiga bueno, me contrataron para eso y tengo también un velorio porque también la gente que va para el cielo también tiene que maquillarlo, nena espérate ahí tengo que hacer una publicidad enseguida sí, porque tengo que promocionarme, nena ahora te llamamos Kimberly qué vaina divertida esta esto es lo mío, nena la maquilla más que Q si tú quieres que te maquilles maquilla más que Q voy a hacer una historia un momentico esta vaina para allá hola buenas las personas que se desean poner así como estoy yo en este momento escríbanme acá abajito si tú quieres tener unas cejas delineadas perfiladas y unos labios bombastis aquí abajito está mi número de whatsapp para que te contactes con mi manager sígame en las redes sociales la maquilla más que Q nena, si no me sigues en Instagram sígueme la maquilla más que Q te voy a pagar por referido si tú me llevas a una persona te doy tu comisión voy a llamar a Francesca Francesca nena me gradué de maquilladora profesional a mí si vieras lo que me hice vas a salir con el guancho venga a la casa que yo te maquillo nena nena, pero a ti hay que estucarte bastante porque tú estás bien desagradable si a ti eso es un trabajo extra eso no importa mamá yo voy hasta el fin del mundo nena, hablamos en otro momento que me están llegando seguidores el celular se me está estallando ay Dios mío ay, me está llamando la trululú tú por qué me llamas ahora trululú tú por qué me llamas ahora que esperes a pagar diario nena no ves que yo me gradúe de maquilla más que Q ahora que va a llegar a pagar diario ese no me llames para pagar diario que no estoy nena mi mamá es que para pagar diario la sonza esa no, es que estoy recién graduada cualquier cosa contáctame la maquilla más que Q cuánto te debo amiga que yo me voy que tengo que celebrar con la gaviota con la gavi esa amiga mía ella se graduó ayer también cuánto te debo es que yo guardo la plata para más seguridad en la rayera cóbreme aquí lo huele un poquito guardado es que yo lo guardo aquí porque están robando bastante imagínate que me le tuve que llevar el espejo de la vaina nena bebé guárdalo ahí ahorita vengo que voy a comprar una cosa una agüita y yo vengo por el vuelto gracias mi amor ay dios mío pa ay se me va a quedar esto nena bebé chao 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 caro el man el manduco el man el manduco el man el manduco se me perdió